Buenas noches, muchas gracias compañeros en el control de HCH Televisión Digital. Hace pocos minutos se produjo un lamentable accidente de tránsito de un conductor irresponsable que transitaba a bordo de un cabezal de un contenedor y pues, producto de este accidente de tránsito atropelló a un joven de nombre Junior Joel Orellana Aguilera. Este hecho ocurrió en la CA13, aquí en el municipio de Tocoa. Ya elementos policiales andan en la búsqueda de este cabezal, el cual participó en este accidente y este joven resultó gravemente herido y se encuentra en estos momentos acá en la sala de operación del Hospital San Isidro. Vamos a dialogar un poco con Doña Ninfa Aguilera, quien es la madre de este joven. Doña Ninfa, usted me expresa que su hijo está muy mal en estos momentos. Está muy grave mi hijo y necesito que todos los hondureños se toquen el corazón y que me ayuden porque yo no tengo los fondos para estas operaciones que le piden a mi hijo. ¿Qué le han dicho los médicos? Que está muy grave, demasiado grave. ¿De dónde venía su hijo? De trabajar allá por el mall, trabajaba. ¿A qué se dedica él? Él es ayudante de albañil. ¿Y de albañil, verdad? Doña Ninfa, ¿cuál es su número de teléfono para que la gente que nos está viendo pueda colaborarle y que se solidaricen con esta causa? Porque usted no cuenta con los recursos para poder brindarle atención médica a un mayor nivel. Así es, yo no tengo con qué mandarlo al hospital. Me dicen que si no lo... con la operación que le van a hacer aquí, que si no es conveniente, pues lo mandan para San Pedro. Y yo no tengo de dónde, ni un centavo. Mi número de teléfono es 94-6162-04. Vamos a repetir el número de teléfono de Doña Ninfa Aguilera, 94-6162-04. Repetimos, 94-6162-04. ¿A su hijo lo trajeron personas de buen corazón acá al hospital? Así es, así me estaban contando. Yo no lo miré, ni me han dejado que lo mire porque está demasiado grave. Sí, ¿los golpes dónde los tiene? En la cabeza y en el estómago. Dicen que le pasó una llanta por el estómago. Bueno, hay que tener fe que todo va a salir bien. Primero Dios que sí. Hay que tener fe. Muchas gracias, Doña Ninfa Aguilera, ¿verdad? Y en este hecho lamentable que ocurre en estos momentos, las personas, los hondureños de buen corazón, pueden colaborar al número de teléfono que brindó esta dama para poder salvarle la vida al joven junior Joel Orellana, de 19 años de edad, quien resultó afectado producto de un accidente de tránsito en donde participó una rastra color blanco. A esta hora ya la policía anda en búsqueda del conductor de este pesado automotor, pues para deducir la responsabilidad correspondiente. Desde mi contacto con la cámara de Mario Cruz, Oscar López, yo retorno con ustedes.